hola chicas cómo están espero que se encuentren bien hoy vengo con ustedes porque me llegó un sobrecito de mi amiga luz generalis 9 y que está yo no lo abierto todavía apenas lo voy a abrir y le puso este tape atrás y puso estos stickers y voy a abrir lo que vamos a abrirlos juntas si es que puedo 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 oh my goodness what is this wow oh my gosh this is so cute mira las cositas las bolsitas for you y esto oh that is so cute y esto y me mando es la tarjetita oh my gosh el sticker está bien cute let me see ok chicas pues ya abrí esto y esto es una tarjetita que ella me mandó pues es para mi verdad no les voy a compartir esto y me mando esta mezclita esta mezclita bien bonita bien linda muchísimas gracias Luz esta bien preciosa me encantó ok vamos a empezar a abrir las bolsitas which ever whatever it doesn't matter todas las voy a abrir como quiera y claro mis hijas me van a ayudar porque están aquí let me see no oh my god look at estos son tan tan bonitas wow wow quiera wow estos son tan bonitas look mira bien cada detalle que tiene las conchitas, mira ay que bonitas oh my goodness gracias Luz están preciosas todo está bien bonito gracias aquí me mandó su colección de verano ah Luz, gracias colección de verano Sandy Beach esta es la Sandy Beach si se le alcanzan a ver, se les voy a enseñar una por una stop it esta es la Sandy Beach mira que hermosa que está gracias gracias ok, después mandó esta océano está bien holográfica, bien bonita gracias después mandó esta a ver, esta es bikini oh wow no, se salió pero no, es naranja bikini es la rosada tiene como tiene como tiene bastante glitter extra fino está bien bonita se me quitó el dolor de cabeza se me quitó el dolor de cabeza después mandó esta de oh wow beach party oh wow look at this awesome diamante está bien bonita tiene corazones también gracias Luz están bien bonitas después si es leona fajín mandó esta de Summer Fun tiene colores meones bien bonita ay gracias oh wow está bien bonita gracias Luz you need to move I think yeah y después ¿cuál es esa? tesoro 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 oh pretty y es es un color como cobre color oro cobre ajá vejame si la estoy mirando la estoy mirando al mismo tiempo apenas lo abrí no te manda está muy bonita gracias Luz ¿es tu favorita? I like all of them I don't have a favorite y después ella mandó arte de uña pero miren estas shells mandó estas conchitas caracoles y este este lo hizo esto los hizo ella yo creo y está cada cada detallito lo pueden ver ahí cada linecita que tiene las conchitas lo pueden ver ahí está precioso gracias Luz y también mandó estos oh estos también bonitos triangulitos corazones estos son como ovalados muy bonitos gracias Luz después mandó estos déjenme apuro porque se está haciendo bien largo el video y todavía me faltan los otros dos bolsitos mandó estos otros aquí y después y después estos y estos aquí bien lindo esto está muchísimas gracias Luz me encanta todo está bien bello hermoso me encantó todo esto muchas gracias Luz hiciste que se me fuera dolor de cabeza que tenía después en la otra bolsita venían estos glow in the dark están bien bonitos mira trae vestiditos trae hello kitties trae labios trae moñitos que trae un espejito gracias Luz que bello está todo gracias después oh my gosh look at this me mandó unas formas wow wow gracias nunca había mirado estas están bien bonitas oh wow gracias Luz que linda y después en la otra bolsita me mandó si mi hija algún día llega a abrirla les muestro un segundo están todas emocionadas también ellas Adriana let me see let me see you're seeing you're seeing mandó este oh oh this is so cute oh my gosh dice Brenda nail polish Brenda Brenda's nail polish es nail polish y atrás dice XOXO oh wow XOXO XOXO wow muchas gracias Luz que linda está Kolinsky mira eso me mandó los utensilios para hacer uñas this is so cute oh my goodness that is so cute muchas gracias Luz oh my gosh gracias está bien bello mira atrás le puso mi nombre yes ay Luz muchas gracias no te hubieras molestado amiga me encantó todo oh my gosh this is so beautiful thank you yeah el monómero el acrílico el Kolinsky brush el cuticle pusher la lima gracias Luz muchísisísimas gracias me encantó todo ay voy a llorar está todo bien precioso ay no ya lo miré oh oh gosh gracias amiga ya no sé ni qué decirte no tenías que verte molestado pero me encantó todo está precioso y no me mires así como si estoy ridícula bueno amigas pues esto es lo que me mandó mi amiga Luz Meralis9 si no la tienen si no la tienen pues pasen por su canal es una persona bien linda bien sweet me cae a mí desde la primera vez que la miré no estaba suscrita a ella cuando la miré me encantó la forma de ser de cómo habla ella como bien sweet bien transparente pasen a su canal pasen a su canal para que miren sus sus videos tiene videos bonitos tiene unos diseños muy bonitos y ella es una persona muy linda gracias Luz de verdad te lo agradezco mucho me encantó todo no te hubieras molestado te mando muchos abrazos y muchos besos totototes muchísimas gracias bueno chicas nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima bye bye